Un gusto saludarlos a todos y darles este inicio de semana, es inicio, sí, es inicio de semana, 11 de julio del 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos mutuamente en esto que es la estación del reporte Vial 91.5 de FM. Agradezco muchísimo a quien hace posible y me acompaña, por supuesto en cabina, a Rocío González en la producción, a Minotauro Figueroa que está en los controles y quien toma también decisiones a la hora de mandracorte, de la música. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que nos hacen el favor de su atención. Seguimos festejando los 11 años de Zona 3 Noticias. De verdad que para nosotros ha sido un placer y la semana pasada tuvimos un trabajo muy arduo de todo el equipo que nos movilizamos en los diferentes espacios de Zona 3 Noticias para llevarles a veces desde los municipios donde se hace la noticia. Agradezco muchísimo, por supuesto, a ustedes y les comparto las formas de comunicación 33-1880-7641. También nuestras líneas telefónicas, por si tienen alguna duda, claro que sí, 33-3122-4200 y 33-3122-4266. Además, también todas nuestras formas de comunicación a través de redes sociales. Estamos como arroba Zona 3 Noticias. En todas nos pueden encontrar así, desde Facebook, desde Twitter, desde Instagram, desde el canal de YouTube, que si se pierden este programa más tarde lo pueden volver a escuchar, porque de verdad yo los invito a que se vayan a Twitter, ahí pueden ver la cabina de Zona 3 Noticias, porque hay muchas manualidades aquí, porque ya los niños, algunos están ya de vacaciones, algunos apenas están en sus actos académicos, pero ¿qué hacer con los niños cuando están ya en casa, no? Digo, vivieron tanto tiempo en casa, porque ahí se tomaban las clases por casi dos años, pero la verdad es que yo estoy encantada con todo lo que estoy viendo. Y para eso, claro, por supuesto, nuestra asesora educativa de confianza, amiga también, a Janet Vallejo. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida a Zona 3 Noticias. Gracias y gracias porque tú también eres partícipe de estos festejos de Zona 3 Noticias. Gracias, gracias, Laura. Principalmente hoy vamos a felicitar a Zona 3 por estos 11 años, y bueno, pues es un honor estar aquí el día de hoy contigo para festejar y para apoyar y dar un servicio a los padres de familia, a todos los que nos escuchan. Sobre todo sí, porque es un servicio que es el punto fuerte de este programa. El próximo miércoles está mi compañera Cristina Arana y el próximo viernes mi compañera Dulce Rodríguez, que ellas también, pues la función principal de este programa es brindar un servicio y un acompañamiento a todos los que nos están escuchando y también a las personas que visitan esta cabina azul. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Janet, a mí siempre me gusta hablar de temas de niños y de niñas, porque creo que tenemos la función principal es de crear generaciones fuertes, de crear generaciones sólidas por el bien de todos y de todas, ¿no? Yo creo que lo más interesante es que este día de verdad está padrísimo, estoy como niña chiquita porque nos trajo muchísimas manualidades, de verdad yo los invito a que estén en cabina, más bien que visiten ahí arroba Zona 3 Noticias porque están padrísimos todos estos juguetes hechos con guantes, hechos también con popotes, ¿cómo hacer? A ver Janet, ¿de dónde sale tanta creatividad? Bueno, como tú sabes soy educadora, es algo que me gusta, las manualidades me gustan de toda la vida y siempre he pensado en los niños, a mí lo que me entretiene es ver a los niños divertidos, ver a los niños cómo desarrollan su imaginación y su creatividad con los materiales que podemos tener en casa y de una manera muy sencilla hacer algo con nuestra imaginación y que los divierta, que los entretenga y sobre todo que haga un vínculo con mamá o con papá, con los hermanos mayores, porque esa es la intención, el arte fíjate que juega un papel muy importante en la educación de los niños porque desarrolla su imaginación, su creatividad, pintar, dibujar, moldear, recortar, entre otras actividades son imprescindibles, fíjate, principalmente para fortalecer su autoestima y también para fortalecer la percepción del espacio, fortalecer su motricidad tanto fina como gruesa, entonces las manualidades, todo lo que envuelve el arte, le ayuda mucho al niño a fortalecer sobre todo su autoestima y su seguridad. Es que ahorita, por ejemplo, estamos viviendo otras etapas de los niños, donde ya traen el chip integrado en sus deditos para saber moverle a un celular y de verdad yo estoy muy emocionada porque yo no hice estos tipos de manualidades en mi casa, simplemente a veces entiendo que la profesión de ser maestra también es complicada, Janet, pero, por ejemplo, con lo que tenemos en casa, ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente entre los papás, los tíos, los abuelos? Porque a veces mucha de la actividad y de educar a los niños, a las niñas, es por parte de los abuelos. Así es, hoy en día es así. Bueno, también a lo mejor antes, pero no se daba tanto a saber. Lo importante es que el niño con el material que tenga desarrolle su imaginación y su creatividad. Yo te estoy hablando que ya casi 30 años de que egresé de la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara. Bueno, poquitos, unos poquitos, no teníamos lo que hoy tienen al alcance papá y mamá, Zangogli. Es que sabes que yo me acuerdo, o sea, también yo hace muy pocos años que salí de mi niñez, pero, por ejemplo, antes era todo buscar, ibas a la biblioteca, a la biblioteca de la escuela, ibas, en esos tiempos existía en carta. Así es. Y tenías la obligación ahí, bueno, teníamos más facilidades que, por ejemplo, yo mis hermanos más grandes, ¿no? Que no había el internet, pero lo más importante, Janet, yo iba a cursos de verano en la biblioteca y ahí muchas de estas cosas que de verdad yo los invito a que ahí en arroba Zona Tren Noticias, en Twitter, vean todas las manualidades, que aquí hay unas catarinas hermosas, pero abajo son, ¿qué son, Janet? Canicas. Son canicas, entonces si tú las dejas en el piso, pues parece como si la catarina se estuviera moviendo. Pero dijiste algo muy importante, Janet. ¿Cómo? ¿Qué es lo que más se fortalece en el niño cuando hace este tipo de creatividades? Por ejemplo, hace unos días yo, mi sobrina y yo hicimos unos barquitos de papel porque había un lago, bueno, no un lago, pues era un charco enorme. Y fue padre porque no fue lo típico, digo, es algo tan sencillo, pero que era que sí, como que, ¿cómo vamos a hacer un barquito de papel en el charco? Pues sí, está padrísimo. ¿Pero qué es lo que más se desarrolla? ¿La imaginación? Fíjate que se desarrollan muchas cosas. La tolerancia, la frustración, porque hay que esperar un tiempo para obtener un producto de lo que tenemos. Como te comento, antes no había toda esta información y nosotros teníamos que usar realmente nuestra imaginación y nuestra creatividad. Hoy hay tiendas fantásticas que venden un montón de cosas, de materiales, con los que tú puedes hacer muchas cosas en tu casa. En internet puedes buscar, por ejemplo, para hacer títeres, por ejemplo, para hacer juegos de mesa. Todo eso que al niño le va a abonar en fortalecer su autoestima, su seguridad, esta parte de la ubicación espacial. Es decir, si vamos a jugar juegos tradicionales, bueno, cada quien ocupa un espacio en un lugar, te tienes que desplazar hacia la izquierda, hacia la derecha, te tienes que correr. O sea, son todas esas actividades que el teléfono no nos ofrece, que los videojuegos no nos ofrecen. Entonces, esta parte de tener el contacto con los demás, de escucharlos, de disfrutar y de ver lo que se le ocurre al otro y lo que se me ocurre a mí. Y entonces, crear algo para divertirnos y para entretenernos. Antes, ¿nosotros qué hacíamos? Con las sábanas, armábamos una casita. Hoy ya venden las casitas de campaña, pero en ese tiempo no. Y era una parte divertida donde meterte a un recoveco en casa que estaba oscuro, ponerle una lamparita. O sea, hacer cositas. Eso es algo que a los niños les enriquece mucho su imaginación y su creatividad. Las manualidades son muy importantes porque necesitamos que los niños utilicen las tijeras, que utilicen aguja e hilo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí vamos a tener después cirujanos, cirujanos plásticos y necesitan aprender una puntada fina, ¿no? O los constructores, ¿no? Los constructores, ¿no? Tenemos los bloques, por ejemplo, en preescolar. Y a lo mejor algún niño va a ser constructor, va a ser arquitecto. Y esta parte de trabajar con estos materiales le ayuda al niño para saber cuáles son sus habilidades y a lo mejor cuáles son a futuro sus inclinaciones, ¿no? Al que le gusta cantar, al que le gusta bailar, al que le gusta disfrazarse. Al que le gusta hacer chef, o sea, hace parte de las preparaciones, hay recetas muy fáciles, no peligrosas para hacer con los niños y que de esta manera puedan descubrir nuevas sensaciones, tener en sus manos nuevas texturas. Y yo creo que, por ejemplo, es algo que el celular no te da porque estamos acostumbrados a que el celular nos dé prontitud y que nos solucione muchas de nuestras cosas. Vamos al primer corte, Janet, y regresamos rapidísimo. Aquí ya hay algunos conductores, hay algunos radioescuchas que nos están mandando algunos mensajes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. 12 del día con 19 minutos. Dice, hola, bonito día, espero que estés muy bien. ¿Podría saludar, por favor, al ingeniero Gamiño y al buen Panchito de Comunicaciones Hidalgos de la CFE, que les encanta tu programa? ¿Cómo que hay otro Gamiño en esta ciudad? La verdad es que para mí es muy atípico encontrarme a otro Gamiño porque me apellido es un poco extraño, pero muchos, muchos, muchos saludos al ingeniero Gamiño y al buen Panchito. Muchas gracias por escucharme. Y aquí Manuel nos dice, buen día, Lau, deseo que tengas una excelente jornada de zona de servicio, muy buenas ideas para realizar con los pequeños, sobre todo ahora que estarán de vacaciones. Abrazo fuerte. Manuel, te mando un gran abrazo y gracias por escucharnos. Y también Carlos Calderón nos dice, saludos y felicidades a todos en Zona 3. Nos dan espacios muy buenos y un muy buen conocimiento. Saludos a la maestra Janet. Y si nos pueden mandar saludos a Genaro y su esposa que nos ayudan de manera muy especial en casa. Bueno, pues saludos también para ellos. Y hablábamos de estas manualidades que podemos hacer en casa con muchas de las cosas que también materiales que tenemos en nuestro hogar. Pero hablaste de algo muy, muy cierto, Janet. El primero, que podemos convivir y ahí nos pueden decir los niños, las niñas, muchas cosas que al adulto no le dicen. Es decir, en esta interacción que tenemos con los niños al poder realizar alguna manualidad, podemos tener una comunicación que muchas veces cuando les preguntamos directamente, no nos las dicen y es muy cierto. Así es, porque el adulto de alguna manera infringe presión o autoridad, ejerce autoridad sobre el niño, sobre el menor. Entonces, cuando el niño está realizando estas actividades, se siente en la libertad, se relaja, se relaja. Entonces, puede platicarnos muchas cosas. Y si yo quiero saber, si yo me he dado cuenta que mi hijo está como un poquito molesto o que en la noche no duerme. Entonces, mientras hacemos estas manualidades, yo le pregunto, ¿por qué estabas enojado hace rato? Y suelta la sopa y te platica, oye, ¿y tu amigo fulanito? Y entonces, el niño se siente en esa libertad porque está relajado. Se siente en un ambiente de confianza y de seguridad y entonces puede hablar. Y yo les digo, por ejemplo, les decía a las mamás, la plastilina. Yo sé que la plastilina es como que se pega y algo así. En aquellos ayeres, hace 20 años, yo les decía, vayan y compren masa de las tortillas y entonces tráiganla para que los niños jueguen con ella. Si la tiran, si la pisan, no pasa nada porque se seca. Claro. Y entonces se hace polvito y la reencoge, ¿no? Entonces, también yo les decía, hoy ya venden pintura para pizarrón, para pizarrón. Entonces, tú puedes asignarle una pared, un espacio en su recámara, en el jardín, en un espacio donde él tenga como un pizarrón, el niño o la niña, y tome gises y dibuje y haga lo que quiera y que disfrute. El teléfono sí nos da mucha información, pero también cansa la intensidad del teléfono. Tantas horas de estar frente a computadora, videojuegos, celular, cansa la vista. Y esto de trabajar con estas cosas, de estar haciendo, por ejemplo, experimentos. Hay muchos experimentos que podemos encontrar en las redes, sobre todo en YouTube, donde ves experimentos que pueden hacer los niños pequeños, pueden inventar juegos, y ellos hasta pueden hacer otros retos, ¿no? Si encuentran uno, pueden ponerle nivel de dificultad. Oye, Janet, por ejemplo, estamos hablando de una determinada edad, pero ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Con qué podemos llamar su atención que no sea con el celular? ¿Qué actividades tú nos recomiendas en un adolescente de entre, no sé, sé que la adolescencia es hasta como los 18 años, pues, pero con adolescentes quizá como de 11 años a 15 años, ¿con qué los podemos que no sea, por ejemplo, el celular? Juegos de mesa. Los juegos de mesa entretienen, divierten, fortalecen la memoria, la ubicación espacial. Los rompecabezas, ¿no? Los rompecabezas. Entonces, todas esas actividades que son de alguna manera un reto. Mamá, papá, hay que enseñarles cómo se juega el resorte, cómo se juega el bote pateado, cómo se juega stop, el bebe leche o el avión. Sacar al niño de esta parte de estar en los aparatos para que conviva. Lo más importante son las relaciones sociales y las relaciones directas. A veces por las redes o por el teléfono tenemos 50, 500 amigos, pero realmente cuando nosotros tenemos una necesidad o nos sentimos mal, recurrimos al que está a un lado de nosotros. Ahorita en las vacaciones yo sé que hay cursos de verano, sí son buenos, pero también es importante que el niño tenga ese momento en el que comparta con mamá y con papá. O sea, podemos hacer el desayuno, simplemente salir a regar las plantas, darle de comer a los animales, hacer cosas que normalmente por la rutina del día a día, ellos en la escuela y nosotros en el trabajo, no tenemos ese espacio, hay que buscarlo. Los sábados, por ejemplo, no sé si todavía esté por lo de la pandemia, hay obras de teatro. Bueno, por las mañanas están los cuentacuentos en las librerías, el Fondo de Cultura Económica hace como 15 años, un poquito más, tenía cuentacuentos los sábados por la mañana. Y bueno, como a mí me encantan las artes, obviamente, pues mis hijos, vámonos, ¿no? O disfrazarnos, hacer obras de teatro en casa, jugar, cantar también, aparte de que es una terapia, es un hobby. Todas esas actividades, yo les decía, por ejemplo, bailar. Para el niño de preescolar sería bueno bailar canciones que le den instrucciones. Por ejemplo, la mano izquierda va adelante, la derecha para atrás. El gorila que baila para arriba, baila para abajo, gira, brinca. Todas esas cosas le ayudan al niño a entender cuál es la izquierda, cuál es la derecha, adelante, atrás, arriba, abajo, es ubicación espacial. Y eso les sirve mucho. No nada más ahorita, en esta etapa de la educación, por decirlo, de preescolar hasta secundaria, sino para toda la vida. Todo lo que podamos hacer en este momento les puede funcionar para la vida. Sean arquitectos, sean odontólogos, sean enfermeras, sean comunicólogos, sean escritores, sean cantantes, todo en la edad de la educación, de la etapa de educación básica, les sirve para identificar cuál sería una visión de lo que sería su profesión. O ser un bombero, ser policía, cantante. Sí, porque vas descubriendo sus vocaciones. Tus talentos. Exactamente, tus talentos, tus fortalezas, para qué eres bueno, para qué eres buena. Y sobre todo yo, por ejemplo, en la primaria descubrí que era buena para dibujar. Porque a mí me ponían un, 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 dibuja este, esta figura a una hoja de papel y yo la dibujaba exactamente. Ahí yo descubrí que era buena para dibujar. Entonces, pues mi papá me ponía en, en, bueno, este fue, todavía existe paint, en, y me ponía, haz este, eh, eh, esta casa. Entonces yo así con, me ponía a hacer la casa y ahí me gusta mucho el diseño gráfico. Ahí descubrí que soy buena para diseñar, para soy buena para atrasar. Ahí fue uno de los talentos que yo, bueno, ya después me fui por otro lado, ¿no? Pero es muy padre porque yo ahí con los colores, yo era la niña de los colores, y, y, y me gustaba mucho combinar, hacer vestidos. O sea, todo eso me, me llamaba mucho la atención. Pero fue porque yo creo que mi papá lo detectó. Y en algún punto me decía, ponte a hacer esta casa. Y yo me podía pasar horas, Janet, ahí en, en la computadora, haciendo casas, haciendo decoraciones, combinaciones de colores. Y fue una parte que a mí me gusta mucho. Y digo, ya ahorita es más complicado que, que, que pueda ser. Pero es un hobby que lo dejé de hacer, ¿sabes? Entonces. Y ahí está, porque luego a veces cuando estamos estresados, tenemos nuestro trabajo y hay momentos en que el tráfico, el trabajo nos estresa. Tenemos el hobby, ¿no? Cantar, bailar, pintar, bordar, recortar. Por ejemplo, para los niños más pequeñitos, para los bebés, podemos ponerles una charolita con yogur y pintarlo de colores y que el niño juegue con eso. Con yogur. Eso es por si se lo lleva a la boca. Sí, sí, por si se lo, obviamente se lo van a llevar a la, a la boca porque están en la etapa de la exploración. Y yo comentaba que los niños de los cero a los tres años, por, por eso sus juguetes son así. Con música, con texturas, con aromas y con luz, con colores, porque eso es lo que los atrae. Entonces el niño, en esta parte de experimentar, lo más seguro es que lo pruebe y que mejor que sea algo que no le haga daño, ¿no? Tiene lógica. Ajá. Entonces pueden jugar con el pan bimbo también, el pan molido. Claro. Lo pones en una charola y que hagan dibujos. Y de verdad que los niños se relajan y pueden pasar horas haciendo eso. Entonces, de lo que tenemos en casa podemos hacerlo. Mira, pones, por ejemplo, la masa de las tortillas y traes un espagueti, ¿no? Lo clavas en la mesa y luego agarras los cereales de ruedita y que los ensarten, ¿no? O la sopa que es este, como de, como de, ¿qué son? Yo hacía abanicos con la sopa. Ajá. Entonces todo eso. Abacos. Abacos. Ajá. Todo eso lo puedes hacer con cosas que tienes en casa. Collares también hacía. Collares también con los popotes, los cortas y con un estambre. Hasta con las palomitas. Haces collares, hasta con los palitos de las paletas, con las tapaderas. Puedes hacer equipos de fútbol, ¿no? Y hacer como en la mesa una cancha de fútbol y con las tapaderas jugar. O sea, la intención es que el niño desarrolle su imaginación y su creatividad. Y lo más importante es que haga un lazo muy fuerte con mamá y papá donde él sienta la seguridad de comunicarse. Para que en caso de que él tenga una situación que esté pasando fuera de la casa, tenga esa confianza de que mamá y papá lo van a ayudar, lo van a escuchar y van a resolver el asunto. Janet, me encantó tenerte aquí. De verdad que nos diste muchas opciones para poder. Yo soy tía de adolescentes y ahí me diste muchas ideas. De verdad, espero que a todos y todas que nos hayan escuchado. Espero que haya dado un poco de luz en el camino de estas vacaciones y muchísimas gracias. Me voy a quedar con algunas cosas que veo aquí porque creo que hasta a mí me van a servir. Te agradezco muchísimo, Janet. Siempre, de verdad, te lo digo de corazón a corazón. Gracias por siempre atender mis llamados. Al contrario, es un placer y pues felicidades por estos 11 años y que vengan muchos más. Y aquí estamos para servir. Un placer. Gracias. Pues nos vamos a una pausa y vamos a regresar, por supuesto, también con temas de niños, pero ahora de salud. Nos vamos ahora sí a un corte y regresamos aquí a Zona 3 Noticias. 12 de la tarde con 35 minutos. Y bueno, seguimos hablando de temas de niños. Bueno, los primeros dos bloques hablamos sobre el tema de qué hacer con los niños, con las niñas en vacaciones. Y Janet Vallejo nos dejó muchas cosas divertidas aquí, unas canicas que parecen catarinas o no sé si son catarinas que tienen canica. Pero es momento de hablar de salud y es momento de hablar también de los niños y de las niñas en el tema de salud. Y la verdad es que no sé si son mitos o realidades o no sé si ustedes como yo se han preguntado el por qué nos dan ciertas enfermedades nada más cuando somos niños. Es decir, por ejemplo, la varicela. Yo siempre tuve la duda del por qué siempre te dicen a un niño con varicela, a una niña con varicela. Ay, de una vez hay que juntar a los niños para que les den varicela. Si hay algo científico, si es un mito, si es una realidad. Pero para eso invité a alguien que también es conocido, que por supuesto también festeja con nosotros los 11 años de Zona 3 Noticias. Bravo. El doctor Raúl Vargas, que es pediatra y cirujano pediatra. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Lau. Muchas gracias por la invitación. Contento, como siempre, y contento de regresar. Oye, a ver, ¿es un mito o es una realidad? Por ejemplo, yo aquí tengo algunas enfermedades que era lo que les decía, a mí las paperas nunca me dieron de niña. ¿Por qué será? ¿Por qué se dan? No sé, o sea, ¿y por qué nada más te dan? Es un mito o es una realidad de que ciertas enfermedades te tienen que dar de niño y si no se complican ya cuando eres adulto. Hay un mito, no sé si es verdad o no. Es totalmente, yo lo diría así, lo firmo, mito, ¿no? ¿Por qué? Ciertas enfermedades son más frecuentes a cierto tipo de edad. ¿Por qué? Porque no se han creado cierto tipo de defensas o no has estado en contacto con esos tipos de agentes. Tenemos que recordar que para yo generar defensas son de distintas formas. Hay veces que las células lanzan anticuerpos y detectan a las bacterias, virus, parásitos o hongos que son los que causan enfermedades, ¿no? Esos, digamos, esos cuatro grupos. Pero hay diferentes tipos de defensas, ¿no? Que las que genera el cuerpo. Contra cierto tipo, por ejemplo, las bacterias. ¿Por qué nos enfermamos de la garganta de manera seguido? ¿Por qué? Porque la forma en la que generamos las defensas o los anticuerpos son muy distintas en comparación, por ejemplo, con algunos virus. Alguien podría decir, ¿alguien le ha dado varicela tres veces? Pues la respuesta va a ser evidentemente no, ¿no? Muy pocas personas, o sea, sí existen casos, ¿no? Alguien podría levantar la mano, sí existen casos, ¿no? Son rarísimos y evidentemente por ciertas alteraciones, ¿no? En las defensas. Entonces, depende la gente y depende cómo nosotros generamos las defensas. Entonces, hay ciertos tipos de enfermedades que están, digamos, estigmatizadas, que te tienen que dar de niño, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, comentas la varicela. ¿Hay enfermedades que te tienen que dar de niño? Yo también sería la respuesta sería no. ¿Por qué? Evidentemente con la varicela, mucho menos te tiene que dar la varicela. ¿Por qué? Porque tenemos vacuna para varicela. Entonces, hay ciertos... O sea, ya no te tienen que dar actualmente. Es que ese es el punto. Te puede dar, claro, le puede dar hasta a un recién nacido, ¿no? Pero lo más preferible es que no te den las enfermedades y cierto tipo de enfermedades. Aquí sería la cosa. ¿Nos vamos a enfermar? Absolutamente todos. Pero cuando tenemos cierto tipo de protección, como son las vacunas, nos ahorramos muchas, muchas, muchas complicaciones. Y podemos abordar un poquito en el tema de la varicela, que es de los más debatibles. Cuando muchas personas me preguntan, oye, a todos les da varicelas, ¿no? A todos les da varicela. Casi nadie se complica. Entonces, ¿para qué me vacuno contra varicela si nada más me tiene que dar de niño, no? Sería una de las preguntas o de las dudas. No sé por dónde quieres que empecemos. También, ¿qué pasa si no te vacunan? Ok, de acuerdo. Entonces, las vacunas existen para bacterias, para virus principalmente. Entonces, las vacunas, ¿qué es lo que? Este no es una frase mía, pero es una frase muy interesante, en la que dice, las vacunas son como los puentes, ¿no? A la gente nos gusta utilizar puentes, ¿no? Si tú quieres cruzar de un punto A a un punto B, y hay un puente en medio, pues pasas por el puente, ¿no? Alguien podría decir, oye, cuando tú vas caminando o manejando por un puente, pues te puede pasar algo. Pues evidentemente sí, si no te fijas al cruzar, si no te fijas, lo que sea, puede pasar en un puente, ¿no? Pues entonces las vacunas son como un puente. Nos facilitan la vida, nos facilitan la situación. ¿Qué pasaría si no existieran las vacunas, si no existieran los puentes? Bueno, si hay... Sería súper peligroso cruzar. Sería súper peligroso cruzar. Alguien diría, bueno, yo soy súper fuerte y sé nadar, contracorriente, y sé escalar. ¿Me va a pasar algo? Probablemente no te va a pasar absolutamente nada. ¿Puedes vivir sin esto? Probablemente sí. Pero si esto lo hacemos 100 personas, ¿qué tan riesgoso sería el que todo el mundo cruzáramos caminos peligrosos sin puentes? Entonces, esta sería... Y hay de puentes a puentes, ¿no? Entonces, y hay de enfermedades a enfermedades, ¿no? Lo que vamos a ver, sobre todo sobre, por ejemplo, pues, este caso de la pandemia, ¿no? Que vimos que modificó totalmente el mundo. Entonces, este es lo que mencionábamos. Las vacunas son como puentes, nos facilitan la vida. ¿Qué tan riesgoso es? Pues eso ya lo estudiamos y vemos por medio de estadística. Preguntabas, varicela, ¿qué riesgos tenemos? Bueno, la varicela, yo tengo... ¿A ti te dio varicela? Sí, 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 sí. Pero actualmente, o sea, existe una vacuna contra la varicela. Digo, es que no tengo hijos, por eso pregunto. Pero, y eso, ¿cómo puede que sí te dé, cómo puede que no? Perfecto. Entonces, pongamos un caso, ¿no? Un niño de un año de edad que es en el momento que se debe vacunar. Si no se vacuna, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, las vacunas se ponen para distintos tipos de... Tienen distintos tipos de motivos, ¿no? El objetivo principal es que no te dé la enfermedad. Absolutamente cero que te dé la enfermedad. Ese es el objetivo principal. Pero no todas las vacunas cumplen con ese tipo de objetivos. ¿Por qué? Pues porque serían lo ideal. Ejemplo. Siempre pongo de ejemplos el COVID porque es lo que más tenemos y escuchamos todos, todos, todos los días. Y evidentemente, pues, saliendo de una pandemia, ¿no? Entonces, el COVID, nos vacunan, ¿me va a dar COVID? Pues sí te puede dar, ¿no? Entonces, dices, bueno, entonces, ¿para qué me vacuno? Evidentemente, para que esta vacuna te reduzca los riesgos y la enfermedad que se te llegue a complicar. Ok. Entonces, depende de la vacuna, depende de la enfermedad, depende de cómo esté hecha esa vacuna y cómo nosotros generamos la inmunidad. Ponías el ejemplo de la varicela. Entonces, si yo no me vacuno contra la varicela, ¿me va a pasar algo? Es muy poco probable que no. Ejemplo, pues, puede ser que el puente sea muy seguro y el camino, digamos, no tenga problemas, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si tengo la mala suerte que me complico? ¿Qué puedo tener de complicaciones? Infecciones en la piel, por ejemplo, principalmente por los rascados, las lesiones. Evidentemente, los niños están ahí, este, pues, estimulándose, ¿no? Otra es encefalitis, ¿no? Este virus se te lleva, llega a la cabeza, causa una inflamación, lo vamos a poner así en general, ¿no? Inflamación del cerebro y causa complicaciones muy, muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, con el sarampión. Sarampión. ¿Es igual? Otro ejemplo perfecto, ¿no? El sarampión, una enfermedad que es una enfermedad que se le llama actualmente por la OMS, es reemergente. ¿Qué quiere decir? Que no está erradicada, pero secundario a que existen en estos momentos, pues, movimientos antivacunas, pues, es una enfermedad que se estaba relativamente erradicada y actualmente están surgiendo nuevos casos. Esto surge, ¿por qué? Porque existen personas que no se llegan a vacunar. Entonces, al no llegarse a vacunar, se llegan a contagiar de sarampión y por eso es una enfermedad reemergente. Por eso, nadie se ha enfermado de sarampión de los que tú conoces y de los que yo conozco. No vemos casos actualmente de sarampión. ¿Y qué diferencian entre la varicela y el sarampión? Los tipos de virus, principalmente. ¿Y en la roncha? Esas son enfermedades, esas son enfermedades, las podemos clasificar como enfermedades de la infancia que se les llama exantemáticas. Exantemáticas que te causan ronchas. De enfermedades que te causan ronchas, principalmente suceden en la edad pediátrica. Las varicela, algunas, no son exclusivas y esto es por lo que mencionábamos que es un mito, la primera pregunta del programa. ¿La varicela es exclusiva de la edad pediátrica? No, te puede dar de adulto y más si nunca te contagiaste y más si nunca te vacunaste. Entonces, esta sería la otra pregunta. Sarampión, nunca me vacuné. ¿Me puede llegar a dar de adulto? Evidentemente sí. Y es que ese es un mito, dicen que es hasta más complicado, ¿no? Es un mito, pero no sé, o sea, no soy médico. Yo pienso que es una combinación de factores. Evidentemente el malestar general es más importante, la incapacidad para acudir al trabajo es muchísimo más importante. Y el riesgo de complicaciones es ligeramente mayor, ligeramente mayor, pero bueno, están presentes. Nos vamos a la última pausa aquí de Zona de Servicio y regresamos rapidísimo al 91.5 de FM. Desde temprano al mediodía. Una pregunta dice, buenas tardes, doctor. Una pregunta de niña vacunaron en mi primaria, pero yo me escondí y no tengo la vacuna de la tuberculosis. Ahora tengo 55 años. ¿Tengo que vacunarme? Yo creo que aquí, digo, sin ánimos de, bueno, es la vacuna de tuberculosis se pone al nacimiento. Entonces, a lo mejor yo creo que fue otra, pero pongamos ejemplo. La vacuna de tuberculosis es la famosa BSG, que todos tenemos la marquita o la gran mayoría tenemos la marquita. Y los que no la tenemos. Y los que no los tenemos o no causaste reacción o simplemente pues ahí sí, pues no sé. No sé qué pasó, mamá. No, no, yo creo que pongamos que es la primera opción, ¿no? Entonces, la vacuna de la tuberculosis, como comentaba, todas las vacunas, ¿cuál sería el objetivo ideal, principal? Pues que no te dé y que no te genere complicaciones. Lamentablemente no todas las vacunas nos, no se presentan de esa forma. Ejemplo, tuberculosis es la pregunta que se le hace siempre a los alumnos. ¿Por qué tenemos vacuna para tuberculosis y por qué sigue existiendo la tuberculosis? Y la tuberculosis es la enfermedad más antigua del mundo. Pues quiere decir que no existe una protección 100% porque vacunamos con otra bacteria que no es la que genera la tuberculosis. Con una prima hermana vacunamos. Entonces, esa sería una de las causas. ¿Por qué? Pues porque los científicos seguramente es muy difícil que inoculemos con esa bacteria, ¿no? De la tuberculosis. Entonces, para responder la pregunta, la tuberculosis cuando eres adulto ya no te sirve la vacuna de BSG. ¿Por qué? Porque el principal motivo por el cual vacunamos es para las complicaciones de tuberculosis. Entonces, seguramente después de los 18 meses, que es aproximadamente la edad, si tú ya no te colocaste la vacuna de tuberculosis, seguramente ya estuviste en contacto con la bacteria de tuberculosis. Entonces, ya no te va a ser la protección que buscábamos en el nacimiento. Y por ejemplo, ¿por qué vacunamos a cierta edad? Esa pregunta es buenísima. Excelente. ¿Vacunamos a cierta edad por qué? Ejemplo, ¿por qué no nace un recién nacido y le ponemos 40 vacunas? Y ya, no volvemos al centro de salud, ¿no? No volvemos con el pediatra y decimos, listo, lo protegimos contra todo. Evidentemente, ¿por qué? Pues existe un número máximo de vacunas, existen ciertos tipos que no se pueden combinar. Entonces, evidentemente todo tiene un orden, ¿no? Número dos, tenemos que vacunar a cierto tipo de edad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son más frecuentes a cierta edad, por contacto, por riesgo, por ejemplo, entre otras cosas. Además, que hay ciertas enfermedades que tienen más impacto a ciertas edades, como por ejemplo el neumococo, ¿no? El que no hemos escuchado, ¿no? Llega invierno y vacunas contra el neumococo. ¿Quiénes? Los pacientes pediátricos y los adultos mayores. Entonces, esa sería una situación. ¿Por qué vacunamos a estos grupos? Porque son más propensos a crear complicaciones, ¿no? Y más enfermedades. En general, un adulto sano, generalmente no es lo más frecuente que se enferme de este tipo de enfermedades. Evidentemente, a todos nos pasa, ¿no? Poníamos otro ejemplo, rotavirus. Ajá, sí. No, nos da una diarrea, no tenemos cierto tipo de síntomas, podrá ser rotavirus, soy adulto, pero yo me vacuné de recién nacido contra rotavirus. ¿Por qué me sigue dando rotavirus si yo ya me vacuné contra rotavirus? O sea, el rotavirus, ahora sí que en un dialecto más coloquial, ¿qué es el rotavirus? Es un virus que causa diarrea. Para ahí, para ahí. O sea, todos los que hemos tenido diarrea, ¿hemos tenido rotavirus? O eso, bueno, no. Hay muchísimos agentes que causan la diarrea. Muchísimos agentes, me refiero a bacterias, virus, hay muchísimos. Entonces, todos estos agentes causan la diarrea y hay ciertos tipos de síntomas que yo puedo enfocarme que es rotavirus, ¿no? O sospechar. Pero, ¿por qué vacunamos contra rotavirus? Ejemplo, un niño con diarrea. Se puede deshidratar. Se puede deshidratar. Ese es el punto. En los años, se refiere en los 70s, en los 80s, incluso en los 50. Las enfermedades infectocontagiosas tipo diarrea, era una de las principales causas de muerte y de acudir al hospital. Actualmente, con la vacuna de rotavirus, los 4 o 6 meses que se llega a colocar, esta vacuna ha reducido la incidencia de los casos. Y no solamente eso, sino que te puede dar una diarrea por rotavirus, sin embargo, puede ser con menores complicaciones. Que no te lleve a un hospital. Entonces, ¿mi niño se puede enfermar de rotavirus durante los primeros 6 meses? Sí. Pero, muy poco probable que llegue a un hospital. Evidentemente, no es de 100% la protección. Pero, ¿cuál es la otra cosa que es muy interesante? ¿Por qué ponemos las vacunas 2, 4, 6? ¿Por qué? ¿Por qué las repitas? Pues, es como, ¿por qué estudias inglés varias veces? ¿No? ¿Por qué repites y repites y repites? Para reforzar. Exactamente, para reforzar. Se ha visto, con cierto tipo de vacunas, que después de ponerlas o aplicarlas varias veces, permite que reforcemos el sistema inmune. Y entonces, en tener una protección baja, 60%, que sí te puedes enfermar, la vamos a subir. Y hay vacunas que incluso te puedes evitar casi el 100% de ese tipo de enfermedad. Por eso se vacunan de forma repetitiva, ¿no? Aquí nos dice, hola, una consulta. Fíjate que a mí me vacunaron contra la tuberculosis y en una cirugía, al parecer, me contaminaron de tuberculosis. Tuberculosis, no fue directo los pulmones, fue en órganos. ¿Es cierto eso? Saludos. Eso es exactamente lo que estábamos mencionando. La tuberculosis o la vacuna BCG es una vacuna que protege durante los primeros meses de vida, años de vida al recién nacido. Y después, y bueno, protege principalmente contra las complicaciones, que es la tuberculosis del cerebro. Así hay que mencionarlo, ¿no? La tuberculosis del cerebro. Después de cierto tiempo, te genera discretamente protección contra la tuberculosis, que genera, voy a decirlo así, la neumonía, ¿no? Pero este agente que es muy, muy severo y que puede dar en cualquier parte del cuerpo, también puede dar en órganos abdominales. Que es eso lo que creo que pueden llegar a mencionar. No es tan común que lleguen a inocular. Inocular es yo poner una bacteria en un sitio, ¿no? Eso es inocular. No es tan común que en una cirugía salgas secundariamente infectado. Los hospitales, pues, sabemos que ahí viven los doctores y también las bacterias. A lo mejor pudo haber sido un conjunto de situaciones, ¿no? ¿Por qué pasó si yo estoy vacunado contra la tuberculosis? Porque no te protege de por vida. O sea, lamentablemente. Si no, ya no hablaríamos de tuberculosis nunca, ¿no? Nos quedan cinco minutos, Doc. Pero, ¿qué pasa con las paperas? Con las paperas. A ver, ¿qué son las paperas? Las paperas se le llama coloquialmente a la enfermedad de parotiditis, ¿no? Es un virus que generalmente se vacuna también con la vacuna de pentavalente de los dos. O sea, ¿también hay vacuna? Sí, claro. ¿Y es parte de que te las ponen de chiquito? Claro. Qué sorprendente, ¿no? Qué sorprendentes son esas vacunas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo he vivido, de mí no voy a estar hablando, pero, por ejemplo, yo sé que nunca me dio paperas. ¿Por qué se va? Es que tengo, madre, tengo muchas dudas que necesito que me resuelvas cuando... No te dio, no te dio o a la gran mayoría de las personas no nos dio porque estábamos protegidos casi, no se puede decir, pero casi el 100%. Y es igual, ¿no? O sea, por ejemplo, si te da, seguramente como te vacunaron, pero sí existe el riesgo de que te dé, aunque estés vacunado, por supuesto, ¿no? Es muy discreto, muy, 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 muy pequeño. Con las tres vacunas es muy, muy, muy pequeña y tienes un refuerzo a los 18 meses, pero es muy pequeño. ¿A los 18 meses te refuerzan contra las paperas? Sí, sí, sí. ¿Eso desde cuándo es, doctor? Desde toda la vida. Tengo otros datos, doctor. Desde toda la vida. Esto se llega a modificar por los que son los expertos, por los científicos e infectólogos que estudian día a día a día las vacunas. Esto es una ciencia, ¿no? Lo que estudian estos llegan a hacer cierto tipo de modificaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mismo que les mencioné, que no me infecte y que me proteja al 100%, ¿no? Y que no me cause ningún tipo de complicación. Eso es el objetivo. Entonces, nos faltarán hacer cosas. ¿Está óptimo? Sí, está. Es excelente el esquema de vacunación que tenemos actualmente. Es excelente, magnífico. Sin embargo, siempre se puede mejorar, ¿no? Aquí hay una duda. Digo, nos quedan dos minutitos. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda con la vacuna del oso? Última, digan, ¿de verdad es segura? ¿Una vacuna que produce infertiles? No sé de qué vacuna me están hablando. Yo no tampoco, pero si no la puedo escribir y una imagen o donde haya recurrido ahí, con todo gusto podemos investigarla en dado caso. Y bueno, nos queda un minutito y medio, Doc. Entonces, son vacunas que más bien son enfermedades que se les dice pediátricas, pero como no es un 100% que te tengan que dar de niño, pero las vacunas ayudan muchísimo, por supuesto. Ninguna enfermedad, o sea, ya esta mentalidad de los años 90, 80, de fiestas de varicela, no se deben de realizar, absolutamente no se deben de realizar. ¿Por qué? Por el porcentaje de, o la probabilidad de que puedan complicarse, ¿no? Hay enfermedades que son exclusivas de la edad pediátrica, son más frecuentes, yo diría. Algunas sí podrían ser exclusivas, sin embargo, si tenemos cómo vacunar, preferiblemente evitarnos la pena, ¿no? Evitarnos toda esta situación a exponernos directamente. ¿Por qué? Último también comentario. Las vacunas generan inmunidad diferente a la enfermedad en sí, ¿no? A la enfermedad sí me da. Lo vimos con el coronavirus. Era mejor que me vacunara a que me diera, ¿no? Por ponerlo así en la balanza, ¿no? Entonces, valórenlo. Nos separan simplemente 40 segundos de la una de la tarde. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Me gustó mucho este tema y sobre todo la facilidad con lo que lo hablas. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado este día en zona de servicio. Y, por supuesto, cuando coman, que tengan muy buen provecho.